El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que organizaciones de productores y exportadores mexicanos de tomate o jitomate lograron un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para eliminar a partir del 19 de septiembre la cuota compensatoria del 17.56% que pagan desde hace tres meses. Jalisco, en concreto, los municipios de Guadalajara y Zapopan serán sedes del torneo preolímpico de fútbol de la CONCACAF rumbo a Tokio 2020, en donde los estadios Jalisco y Akron albergarán los partidos en donde se obtendrán dos boletos para la justa veraniega del año que entra. Dicho certamen se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 de abril del 2020. Carlos Loret de Mola deja Televisa tras 18 años de relación laboral. Grupo Televisa y El Periodista emitieron comunicados en los que dan a conocer que a partir de este viernes dejará de conducir su noticiario matutino Despierta con Loret. El mundo entero informa con pesar sobre los incendios forestales que devoran el Amazonas. Diarios ingleses, chinos, rusos y hasta árabes dan cuenta de la tragedia producida, según los científicos, por el fuerte aumento de la deforestación. Este crimen ambiental que se expande en la Amazonía, con especial incidencia en Brasil, pero también en Bolivia, se llora en todos los idiomas. Por otro lado, las redes sociales hierven por denuncias contra la política ambiental del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que sospecha, sin embargo, que muchos incendios pudieron ser provocados por ONGs en guerra contra su gobierno. En Twitter, el hashtag PrayForAmazonas es la primer tendencia mundial. Muchos críticos de Bolsonaro, escépticos del calentamiento global y preocupados por las implicaciones planetarias de los incendios. Noticieros Teleurban